Estamos aquí en directo desde el Stable Barn del Prickness Stakes con Blazing Sevens y Peter Leyva Román. Peter Leyva, chileno, que está aquí definitivamente haciendo un excelente trabajo con la cuadra de Chad Brown. Antes que nada, Peter, un gusto tenerte aquí en el programa de Agente 305. Cuéntanos un poco, ¿qué tal has visto a Blazing Sevens en este proceso de adaptación a la pista de Pimlico? Lo veo muy bien, un callo que es muy inteligente, un callo bien dócil para entrenar. Se ha adaptado muy bien a la pista. Me gusta mucho la forma de que llega a la carrera y me siento muy esperanzado en el día de mañana. Este es un ejemplar que sabemos que después de la Rear Cup tuvo un stop para descansar. ¿Cómo has visto el performance de este caballo reapareciendo y camino a prepararse para esta competencia? Bueno, Chad siempre le da un poquito de tiempo a los caballos, los mantiene siempre en su mente de Chad es tener los caballos sanos. Nos costó un poco traerlo para atrás, pero paso a paso esto es poco a poco. Nunca apresuramos mucho los caballos, dejamos que los caballos vayan poniéndose poco a poco. Y así nos ha ido demostrando él que en la última carrera tú puedes ver que en el Bluegrass con los blinkers mejoró un poco más y pienso que al día de mañana yo creo que va a dar lo mejor de él. Ir al Ortiz repite la monta. Sí, muy contento por la elección de mi patrón que dejó a Irá a Ortiz en el caballo. Siento que en el Bluegrass no lo conocía mucho, ahora lo conoce, lo trabajó. Irá se siente muy esperanzado en el caballo y esperemos que así sea. Entonces podrías potencialmente ser el villano de la película. Probablemente podamos ser. Dios quiera que sí. Bueno, te deseamos todo el éxito del mundo y si es la fortuna de Blazing Sevens que sea una muy bonita victoria para Chad Brown y por supuesto ahora para Peter Leyva. Bueno, muchas gracias por siempre estar aquí pendiente a nosotros. Claro que sí. Y con un Mordelon Blazing Sevens seguimos con más de Agentes 305 en directo desde Pimlico. Agentes 305 en directo desde Pimlico.